hola a todos yo soy el detective dadfire y hoy vamos a jugar el capítulo número 4 llamado yo tampoco me acuerdo de anoche del juego de shadow jaybo este juego si sigue gratis para xbox one mediante games it goes y llevamos tres capítulos y un prólogo y seguimos sin encontrar el golem y sin recuperar la espada esa mágica ya pero aunque ya pasamos por mi casa nos pusimos una peluquita una peluca a no nos tapamos nos pusimos un disque de disfraz de agente secreto o superhéroe y bueno y si esos hijos de esos demonios ya apareció una nueva versión que traen escudo demonios normales demonios con escaleras demonios que vuelan demonios con escudo pero hay un truquito para matarlos y ese es miren tengo un corazón corres y momento ahora si les activamos esto las la de la granza la de la granza ya los mate y no oportuno porque yo tengo que se o están hablando en serio si muy en serio ok que le disparamos dios no se murieron todo esto es para hablar el carro adiós y explosiones corre 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 y no se murió con todas esas fieston horas ahí ya no tenemos corazoncitos tiene su pinche escudo bloqueaba las varian como? oh oh tienen mas oh ya le quité su brazo ok a flechazos no? oh ya se murió al fin que buena onda ok vienen mas de donde salen tantos? como es que hayan como ya han matado todos sus zombies demonios ya aparecieron con escudos oh pero ahi hay una maquina de checos oh no quieren venir? oigan los mato la explosión? hola rojo los mato el carrito cioè adios no más record $3 al fin sin morirse bettya se enojó adios ¿Por qué tienen que tener escudo? ¿Por qué no? Nada más ser monstruosos como el otro Y ya Sí, con el demonio todo poderoso No quería que hiciera nada Sí, como ese No ser monstruosos Con escudo Porque ese escudo bloquea todo Oh, un corazón Ok Tenemos que ir por el corazón Hacemos que explote Y ya se acabó todo Ok Están durando mucho estos enemigos Ya lo tomamos Ahora matémoslo Adiós Explota Bien, solo falta uno Bueno, eso parece Queremos que no aparezca otro por ahí Miren que rápido evacuaron todas las personas Para dejarme solo con los demonios Así que son muy solidarios Al menos de que No pensamos en eso No pueden ser demonios Las personas Bueno, quién sabe Pero ¿Por qué no te mueres? Ya muérete Anda Ok Ya te doy un flechazo Ya Muérete Que te mueras Que te mueras Hoy el Hakuai Oh, ya no hay ¿Qué me piensas dejar sin Misiones? ¿Por qué tú? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué con escudos? ¿Algo con el Semejante puntería Que me cargo? No, bueno Oh, ya se murió Yay Ok Y da al 100% Y vámonos de aquí Oh, más dinero Y ahora ¿Para dónde será? Ok Hay un bonito edificio Por allá Una flecha Oh, ya tengo una Ya puedo matar a todos Con una flecha Sí No jodan Me dejaron sin municiones Ni nada Esos demonios Asquerosos Pero ahí no Tienen una Esa escuda Y Ah, sí Ok Oh Una figurita Oh Un secreto Encontrado Ah, qué buena onda Ok ¿Dónde están? Bueno, no No tenemos municiones Ni nada Con qué enfrentarlos Ok Palate de revolver Flechas y proyectiles Otra vez a la calle Ah, miren Ya aparecieron los Habitantes Qué onda Mucho gusto Adiós Adiós mafiosos Ja, 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 ja Ya se murieron Saben que es lo más extraño Antes de tener mi disfraz De detectives Que iba a disfraz Matando demonios Eso es como Un humor Extraño Pero Bueno Y sí Demasiado Demasiado Bueno Bueno Nos vamos a esconder aquí Y ya cuando Decidan aparecer Los mataré Todos El tiempo Es una ilusión Menos a la hora De comer Ah, qué buena onda Oh Oh Nos quieren encejar Los demonios Ajá Pero soy mal Listo Adiós Ah, qué Siguen divos Oh Me bajen con Aaron Hora de aplicar Las del ketchup No eran demonios Debería abrir Una carnicería Donde venda Carne de demonios Imagínense Con todos Esos demonios Muertos Ahí Una carnicería Donde venda Carne de demonios Y de dónde Apareció Ese Ya se le quitó Su poder Ay No te quieres Morilla Adiós Ok Hay que Apliar Los poderes Del Jedi Noche de luna Llena Debería haber Hombres Lobos No demonios Estorbosos Ahí Jejeje Lo maté Por los chuitas Y Ay No otra vez Otra vez Nuestros compis Estos Oh Miren Que veo Ahí Adiós Corre Corre No se Murieron Como les fascina Seguir Seguir Vivos Que te mueras Porque me mueres Oh Ok A la vieja A la vieja escuela De matar Los espalazos Ok O plan B Buscar otro barril Y que les explote Oh Hay un coche Explosiones Esco Nos fuimos al Drenadaje Mientras arriba Hay pruebas Pirofécnicas Espero que se hayan Ay Que Nos han muerto Vaya Ese pinche Escudo Lo salva De todo Les pusieron Escudo Por eso El cap Me cae Gordo Porque Tiene Escudo Muere Y Ya no Me quedan Casi Municiones Me quedan Dos Y De las Desperdicé Vaya Oye No te quieres Morir Unas Membresías Para No se Mi carne Sería Estoy vendiendo Carne De demonio Si Dicen que Es muy Buena Alguien Viene A recogerla Nada más Tienes que Si Si Ya Le volvemos A parte Pero Sustiene Sus Escudos Y Oh Soy El Cabo Muerte Adiós Se Murió Deberíamos Conseguir Otro De Sus Corazones Para Evitarnos La Tortura De Tener Que Asesinar No Ay No 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 Apenas Se Murió Y Ya Llegaron Más No 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 Mi Ver Se Está Volviendo Cada Vez Más Complicado Debería Inventar Una Arma Destruy Escudos O Tal Debería Considerar Comprarme Coras Y Todas Esas Cosas Que No He He Se Podría Comprar No No A ver No No Funciona A ver Ya se despuisa Ay Que ese escudo Está más grande Que su cabeza Con razón No se mueren Ya Muérete Adiós Muere Muere Ya Le tumbamos El escudo Con tantos espadazos Y No se muere Ah Si Aquí hay Uno Si 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 Todo es parte De mi Gran Magnífico Plan Ok Ok Hay que acercarnos Mira Tengo un corazón Que no hay bienes Que hacen Adiós Que Otro Deben Ser Una Maldita Broma Luego Manda Sus Amiguitos Los Demonios Bebé Bueno Mínimo No hemos visto El don De las Escaleras Oh Pero me dejaron Algo Muy Útil ¿Dónde Estás? Oye Los Amiguitos Zombies Me dejaron Un regalo Adiós Se Murieron Se Murieron Murieron Yo Tengo Que Ser Siempre El Mejor Mejor Que Nadie Más Tratar Demonios Mi Prueba Es Aniquilar Los Mi Ideal Jugar A la Gente Afuera De Sus Casas También Lo Es A Quien Se Lo Coge Semejante Tontería De De Dejar Cofres Afuera Para Que Llegue Alguien Y Los Agarre Así Mira Nos Íbamos A Llevar Nuestras Cosas Pero Nos Dejamos Aquí Así Que Toma Lo Que Tú Ustedes Sí Claro Toma De Todo Y Bueno Más Dinero Y Proyectiles Lo Bueno Por El Momento Es Que No Aparecido Ninguno De Esos Bosques Ojendos Pero Oye ¿Qué es Esto? Un Parque Es Enorme Hola Oh Ya Aparecieron ¿Qué Andan? Ah Ustedes Ya Traen Sleeping Vaya Sí Que Los Demonios Tienen Mucho Tiempo Libre Oigan Me Pregunto Si Estoy Mate Mate Demonios Acabare Con Todos Los Cayen En Infierno Y A menos De Que Todos Sean Habitantes De Aquí Los Hay Convertido En Demonios Y Los Estás Matando Todos Estás Dejando La Ciudad Sin Habitantes Bueno También Considerando Que Me Podría Volver El Alcalde De Por Aquí Si Es Una Buena Idea Ser Alcalde Deberíamos Comprar Nuevos Poderes De Chedai Quien Sabe Tal Vez Tengamos Una Espadita Con Dos Hoja Ahí Espada Láser Y Espada Apenas Puede Con Ellos Espada Láser Ahí Dime 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 Ah Ya Apareció El Compa De Las Escaleras Y Demonios Con Bolsitas Y Equipaje No Creas Que Te Extrañaba No Claro Que No Solo Me Preguntaba Donde Estabas Nunca Habia Visto Que No Te Presentar A Una Junión Sobre Todo Cuando Ya Aparece Un Nuevo Tipo De Demonia Primer Nivel Demonios Normales Segundo Nivel Demonios Voladores Tercer Nivel Demonios Voladores Cuarto Nivel Demonios Con Escudo Por Ayer También Considerando Que En el Segundo Nivel Aparecieron Los Demonios Jefes Con Su Ejército De Monstruos Yo Pensaba Que Ya Iba A Esperar La Espada Esa Mágica Me Pregunto Para Que Servir Esa Espada Mágica Oh Miren Otro Secreto Así Que Ya Se Murieron Todos Hola Los Estoy Dejando Sin Dinero Pero Dan Bien Poquito Dinero Todas Las Mejoras Salen Bien Caras De Armas Salen Como 5,000 Pesos Salen Como Bien Miren Aquí Dejamos Unos Pesitos Están Más En El Empaque Que En Cualquier Cosa Y Aquí ¿Qué es? Ah Cierto El Parque El Parque De Los Millonarios Yo Creo ¿Qué será Esto? Osea Dame Un recolector De Sangre Muy Seguro Hola Les Molesta Que Destruya Su Parque Ah Conejo Otra Vez ¿Qué? No Otra Ves Índigos Conejos Sexosos Nada Me ven Y Vamos A Restar Te Que Eres Soltero Sí Sí Vamos A Tener Un Poco De Acción Y Producir Más Conejitos Sí Ya sé Que Desde Que Enfrenté Al Conejo Ese Diabólico Dije Que Nos Iba A Matar Prácticamente Mira No Debe Haber Hecho Eso Nosotros Tenemos Novia Y Pasamos Un Zambalentín A Todo Dari Tú Solo Realmente No sé Por qué Hay Tantos Conejos Pero Ya Que Será Un Será El jardín De Esos De Donde Sean Tienen Muy Raras Ideas Pero Nos Seguimos Robando Sus Cosas Todos Piensen Como Si Somos Buenas Personas Dejamos Nuestro Dinero Y Nuestras Palas En Cofres Muy Caros Afuera Si El Cofre Costaba Un 3.000 De Dinero Y Pues Lo Compramos Y Pues Le Metimos Un 5 Pesitos Ok Y Con Más Rambo Hola Pero Está Lleno De Velitas Entonces Ya Llegamos Al Cementerio Que Se Supone Que Es Por Aquí Más Dinero Bien 8 De Dinero Y La Cajita Cuanto Les Ha De Haber Costado Y Dudo Mucho Que La Hayan Hecho De Maderas De Bambús O Algo Así Puede Tener Mucho Dinero El Dueño De Por Aquí Pues Es La Ciudad O Sabe Que Será Esta Carme Carme Más Dinero Proyectiles Ven Dejan Todas Sus Cosas Valiosas Ahí Donde Cualquiera Puede Pasar Y Si 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 Estamos En Bambulandia Yo Creo Al cabo Que Nuestras Pertelencias No Valen Nada Hay Fuego En El Puente Pero Vamonos Por El Charco Si Nos Vamos Por Aquí No Va Haber Demonia Y Hace Un Te Arreglado Ya No Tenemos Que Enfrentarnos Y Vayan Llegamos A Una De Esas Estatuas Extrañas Que Hay Que Destruir Para Seguir Avanzando Así Que Nada La Destruimos De Una Vez Oh Ok Espada Superpoderosa En Eso Se Lo Puede Destruir Ay Pero No Como Voy A No Otra Vez No No Pero Como Va Destruir A Los Tipos Con Escudir Si Volvieron No Pajo Con Sus Amiditos De Las Escaleras Adiós Necesito Un Corazón De Demonio Bueno Dos No Me Conformo Con Uno Adiós Muere 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 Adiós Se ha Murido Ay A ver si Me Matan Chun 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 Muere Muere Mira Mira Ahí Ahí Está Otro De Que Tiene Una Escalerita Adiós Les Dejaste Algo No Oh Qué Qué Demasiado Necesito Algo Para Raventar Esos Escudos Una base La bazooka destruye mobs, pfff, destruye escudos, algo que derrita el metal de los escudos también, o un sable de luz, y ahí partiendo escudos a diestra y siniestra. Yo tengo que seguir, que si pudiera controlar a los demonios y capturarlos dentro de una pokebola. Se murió, solo nos falta uno y nos vamos de este horrendo lugar. Si, esperemos que no aparezca. Ok, vamos a enfrentarlo, cuerpo a cuerpo. ¿Por qué no tira su escudo, lo hipoteca o algo? Uy, se murió. Genial. Ahora... Ajá. Hay dos estrellitas. Me pregunto... ¿A dónde iremos ahora? Hola. ¿Alguien en casa? Sí, estoy buscando... Una... La salida, sí. Porque, según parece, aquí no hay ningún golem. Y necesitábamos atrapar un golem con unas pokebolas. Creo, o... Bueno, aquí está un spike que se robó. Sí, se robó una espada. Y con esa espada... Bueno, ustedes ya saben. No sé qué hagan. Pero a mí me la pidieron. Y que según eso valía dos millones de dólares. Así que necesito saber dónde quedó. Si alguien puede darme informes o algo. Ay, no, otra vez. Qué suerte tengo para toparnos con todos los demonios del juego. Y bueno, ya sabemos que los mandan de algún portal o algo. Yo pensaba que eran habitantes, pero bueno. Al final se van a acabar todos. Y se van a quedar sin población. Será un momento muy triste, así que... Carne morida de demonios. A estas haditas se las voy a vender. Uh-huh. Sí, creo que... Pasando este nivel, compraré mejoras. No se mueren. Como que mis balas no sirven. O... O están motivados porque ya vinieron sus amiguitos con el escudo. Voy a hacer eso. Que dirá como tienen amiguitos con el escudo. Uy, sí. ¿Por qué nos vamos a preocuparse? El escudo es útil. Uy. Juegos artificiales. ¿Hola? ¿Dónde estás? Ay. Ah, ya lo vi. Se está escondiendo. Se murió. Bien. Uh. Tres estrellas y media. Uh-huh. Yo voy a ser siempre el mejor. Mejor que nadie más. Matar demonios. Mi prueba es. Aniquilarlos. Mi ideal. Uh. Flechas. Tres estrellas. Tres estrellas. Tres estrellas. Tres estrellas. Tres estrellas. Ah. Otra vez me aventé al agua. Bueno. Creo que esta no está putre pata. Así que. Bueno. Ya le dimos la vuelta. Por. Por abajo. Y no salieron demonios. En todos lados. Así que. Oh, miren. Otro monito. Así que. Nos vamos a ir por aquí. Esperemos. Que haya habitantes. Aunque sean esos. Chinitos. Asesinos. Que no haya demonios. Así que. Oh, sí. Tiene ello. Pobres. Ya cuando regresen a sus casas. Recuerdo que en mi escofre. De 30 mil dólares. Antes. Había dejado. Unas. Moneditas. Y van a ver que ya no hay nada. Que alguien los. Asaltó. Y les robó todo su dinero. Ojo. 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 Pero lo salvé. De una amenaza. Demoníaca. Son. Unos costos. Que. Yo creo que. Oh. Que es esto. Oh. Una armadura. Ya que traemos. Nuestro traje de superhéroe. Una armadura. Así. Suena bien. Que si fuera de Iron Man. Ahí. Matando demonios. Con rayos. Y cosas. Pero. No. Parece que. No tenemos. Tan. Tan. Buena. Suerte. Así que. Luego. Parece. Que. Que. Jugar. Dinero. Para. Comprar. Cosas. Que. Ocurre. El. Suena. Eso. Mira. La. Buena. Tiene. Unas. Palitas. Que. Podía. Vende. El. Peor. Ya. No. Nos. Queda. Ni. Treinta. Centavos. Que. Más. Dinero. Que. Se. Supone. Que. No. Hay. Demonios. En. Las. Casas. Pero. Esto. Si. Lo. Necesitaba. Corazones. De. Y. Miren. Hasta. Gastando. El. Gas. De. Su. Casa. Para. Para. Baño. Que. En. Agua. Hacer. Caliente. Un. Mal. Muy. Mal. Señores. Um. Ups. ¿Qué? ¿A quién se lo van a cobrar? No, a mí no, yo no tengo dinero No, no, no Mi casa ya la quemaron Otra galleta El monstruo de las galletas no ha estado aquí Ah, ¿no? Entonces, ¿quién dejó eso ahí? Ah, miren, ya pasamos por aquí Es tan bonito pasar y decir Ah, ya los maté a todos Oh, qué alivio Todos se murieron bajo mi poderosa espada Y, oh, por aquí asesinaron a alguien Y aquí sí vaciaron la bañera No están gastando gas Y, oh, ¿seguimos robando las cosas? Sí Bueno, esto lo comprendo porque están dentro de la casa Pero esas cajas que dejan afuera de las casas Muy mal por ellos Oh, miren Resulta que nos faltan dos escuritos Oh, ¿quién hubiera dicho? Entonces ya destruimos el color verde Entonces nos faltan dos ¿Y dónde están? Pues, ¿quién sabe? Recuerdo la última vez que tenía que encontrar de esas Y que me perdí buscando Oh ¿Qué es esto? Santa y aquí que hay Ah, cositas Más cosas que hay que comprar Hay que destruir Sí Oh, no, no Me preguntan si me darán un traje robótico Para... Nada más golpear a los demonios Y ya Que sea más fácil de asesinar a los Y ya Hay una puerta que nunca se va a abrir Ok Ya, ya vamos Por... Más dinero Ya vi Ya vi a dónde tengo que ir Por la maestría No hay aire Ok No hay rastros de demoniolandia Por aquí ¡Demonios! No hay rastro de ellos Se han de haber ido de vacaciones O no les gusta el agua O... Ahí está el azul Ok Lo destruimos Y cogemos el rojo Bien hecho Ok Ay, no Tenían que aparecer Ay, con escudo Y... Ah, miren Ya volvieron los voladores Sí, 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 sí Sí, sí, sí Adiós Exploten Ah, los voladores ¿Quién les dijo que podían venir? ¿Quién les dijo que podían venir? Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch Viste que les fascina estar vivos. Ya, tira tu escudo. Solo tú y yo. Adiós. Solo quedas tú. Y solamente tú. Adiós. Corte el brazo. Despídete, decapitado. Bien. Ahora solo falta la estatua de color rojo. Y nos podemos ir. Si pudiera aplicarla del jecho. Maestro de chuchu. De hacemos el objetivo y salimos corriendo. Eso sería fantástico. Eso sería no ideal. Pero no se puede. Así que. Me da hasta miedo destruir esa cosa. Que ya aparecieron todos los tipos de demonios. ¿Qué tal si la destruyo y aparece un megademonio con armadura y que lanza rayos de electricidad? Y... Cada vez se intentan actualizar, porque son más extrañas. Lunas en la cabeza, máscara. Pero yo sigo sin actualizarme. Lo último que tuve fue una ballesta. Y la forma de hacer que las flechas explotaran, pero... Creo que fue todo. Y... y ya. Uy, ya perdimos la armadura. Ay, ¿qué fue eso? Ay, no. Bueno, ya le tumbaron la cabezota al Bud. Eso es algo... Medio útil, ¿o no? Pero es útil, así que... Solo hay que acabar con ellos. Ajá. Si, si tan solo no tuvieran escudo. Prefiero enfrentar una horda de... Poladores a esto. No se mueren. Se... Se avientan balas de energía. Se cubren todo el tiempo con su escudito feo. No se mueren. Sí, ya le... ¡Uy, uh! Lo quemó. Tu propio amigo la aventura bomba. ¡Adiós! ¡Adiós! Bien. Solo queda... Tú y yo. Pero no es nada personal. En serio. Oh, miren. Al Buda le dejan mucho dinero. Ofrenda, supongo. No es nada personal. En serio. Yo soy muy agradable, sí. Pero... Tengo que ir por una espada. Y ustedes estuve en un camino. Si nada más tuviera que caminar derecha. Y se matara a nadie. Si ustedes no quisieran asesinarme. Todo sería más simple. Pero no. Así que... ¡Muere! Ya se murió. Vamos a recolectar uno de esos corazones mágicos. Y... Vámonos... A la puerta para... Ah. Aquí no era. Para pasar por el otro punto. Ajá. Sí, ya. Se desactivaron. Solo para subirme un puentecito. Que no le puedo quitar las escaleras a uno de esos demonios. Y subirme un puentecito. No. Luego tenemos que ir a... Otra enorme estatua. Tenían una admiración por ese... Buda, creo que es. Y los bambús. Está lleno de bambús. Y los conejos. Ah. Ya tenemos que entrar a la bosque de bambús. Fiof. Fiof. Nos salvamos de tener que entrar a la bosque de bambús. Y vamos a ir a otra casita. Donde... Oh. ¿Quién deja dinero tirado? ¿Qué son ofrendas? Sabe que serán las ofrendas. En serio. Yo solo vine por el dinero. Uno por el dinero. Dos por... Sí. Y son más generosos que... Ah. Otra galleta de la fortuna. Nunca es demasiado viejo para aprender tonterías. Bueno. Eso tienen razón. ¿Pero? ¿Por qué? Más cajas con dinero. Dinero. ¿Por qué el dinero? Dinero. Veo muchos que nos dejaron por aquí Nada Luego ese jarrón Que ya no se rompe más Ok Otra vez Amigos conejos Débate a tu novia conejo Esos conejos no tienen nada que hacer Más que estar ahí Teniendo sus actos sexuales Otra casa en la cual asaltar Y dejarlos sin cosas Tienen proyectiles Y Ballestas Sin Una pequeña falla de control Y más dinero Y un demonio mascota Que ya no tiene cabeza Adiós demonio mascota Tenían dos demonios mascota Vaya Y ya se que Lo reñe todo Ah Ese cristalito significa solo una cosa Estás cerca de terminar el nivel Bueno excepto en el tercero que lo juntamos en las alcantarillas Y aún así Seguía y seguía y seguía Y seguía Así que Este nivel creo que ha sido uno de los más largos Comparación al prólogo Si todos son más largos Y en comparación a otras cosas también Bueno ya tenemos el cristal Y Salimos de la casa ¿Qué más habrá por ahí? ¿Conejos? No sé Tienen una admiración por poner conejos Y una puerta Y puertas enormes Doradas Así que Supongo que ya se va a terminar esto Ah ya se terminó Bueno Esto ha sido todo el video Espero que les haya gustado Este fue el cuarto capítulo Si les gustó denle me gusta Si les gusta este tipo de contenido Pueden comentar o suscribirse al canal Para ver más contenido como este Si gustan claro Y nos vemos hasta la próxima